Gracias por continuar con nosotros en este jueves 27 de junio y está aquí en nuestros estudios Sergia Galván, ella es activista de los derechos de la mujer, también es miembro de Opción Democrática, el partido político y fue profesora también, no sé si lo sigas viendo, creo que ya dejó el magisterio, ¿verdad? Bueno, siempre sé maestra. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, fuera de cámara hablábamos de qué está pasando en el mundo, no solamente en República Dominicana, con esta tendencia a ser cada día, convertir en sociedades más conservadoras y sobre todo denegadoras de derechos, derechos establecidos. Sí, bueno, yo pienso que ha habido muchos avances en materia de derechos humanos y en materia de libertades, de democracia y eso ha tenido una contra reacción. Yo creo que lo que está pasando en el mundo es una reacción a esos avances y entonces nos movemos a un escenario, digamos, de retrocesos y avances, porque también a nivel del mundo estamos retrocediendo en muchos ámbitos, pero también estamos avanzando. Entonces, es como un juego de avances y retrocesos, pero sí es preocupante esa tendencia ultraconservadora en América Latina y sobre todo en la medida en que están afectando políticas y derechos que son fundamentales. Entonces, realmente es de mucha preocupación, República Dominicana no escapa a esto, vemos como, por ejemplo, retrocesos en educación, retrocesos en salud, pero si ustedes se dan cuenta, durante la década de los 80 y los 90, República Dominicana avanzó muchísimo en materia, por ejemplo, legislativa, pero ha habido un estancamiento y sobre todo en derechos de las mujeres, en protección de la niñez, de la población en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, eso también es una preocupación. Y el asunto, yo creo que es asunto de voluntad política, por lo menos en República Dominicana. Es un asunto de voluntad política para tomar decisiones que sean garantes de esos derechos. Y lo digo porque, por ejemplo, estamos frente a un congreso en la República Dominicana, de mayoría, supuestamente democrática, socialdemócrata, incluso hasta moderna. Bueno, yo me preguntaría, Sergio, si los legisladores y el PRM saben lo que es la socialdemocracia. Aunque nació de un partido socialdemócrata, yo no sé cómo se autodefine ese partido, porque tenemos, desde el punto de vista, muy conservadores en esas bancadas. Muy conservadores, pero además en contraposición a su mismo plan. O sea, cuando yo reviso, por ejemplo, el plan de gobierno y de campaña del PRM, realmente es totalmente contrario a lo que en la actualidad está pasando. Por ejemplo, ahí en ese plan de gobierno estaba como avanzar en materia de los derechos de la niñez, de las mujeres, de la población en situación de pobreza, de medio ambiente, de la población rural. O sea, un plan que supuestamente iba a avanzar en esto, en transparencia, en democracia. Y sin embargo, lo que está pasando es preocupante. Sergio, usted, como dirigió durante un buen tiempo el colectivo Mujer y Salud, estamos hablando de derechos de la mujer, derechos del acceso a la salud de la mujer. Y ahora vemos nuevamente, hemos visto cifras alarmantes sobre violencia en contra de la mujer, muchos feminicidios. Me gustaría saber su opinión sobre qué es lo que está ocurriendo, por qué no avanzamos en la protección, la prevención de este tipo de crímenes. Bueno, con relación a violencia, yo creo que en el país sí ha habido un nivel, digamos, de avances y de progreso, que esa empresa, por ejemplo, que se han mejorado la prestación de los servicios, se ha avanzado en términos de campañas y acciones de prevención, y también en el tema que tiene que ver con la sanción y la persecución. Sin embargo, los desafíos son enormes. Primero, empezando porque no hay recursos, y yo creo que la voluntad política para usted enfrentar un problema tan serio como la violencia, se tiene que expresar también en recursos. Entonces, no hay recursos. Analizamos el presupuesto y vemos, ¿y dónde están los recursos? O sea, para sancionar, para perseguir y para prevenir un problema tan serio como es la violencia contra las mujeres y contra la niñez. La cobertura de los servicios. Esos servicios no llegan, no alcanzan a llegar a toda la población dominicana. Las unidades especializadas están centradas en los grandes centros urbanos. No hay una sola comunidad rural, por ejemplo, donde haya una unidad especializada de atención a la violencia. Entonces, la violencia es un problema estructural, multifactorial, que implica realmente un compromiso de toda la sociedad. Entonces, hay múltiples obstáculos para avanzar. ¿Cómo analiza, por ejemplo, que tanto el Ministerio de Educación como el Ministro de Salud ponen obstáculos, niegan cualquier contribución desde esos importantísimos ministerios para educar a la sociedad? No vamos a decir a las mujeres, porque no es un problema solo de las mujeres, es un problema de hombres y mujeres de la sociedad en su conjunto. Lo que está pasando en esas dos instituciones es grave. No, y el presidente Abinader dice, ah, sí, hemos construido y tenemos casas de acogida, hemos aumentado. ¿Qué ganamos con casas de acogida si no hay educación? Eso es fundamental, porque la violencia tiene dos elementos fundamentales. Uno tiene que ver con la educación. La educación es central porque es desmontar toda una visión, toda una construcción social que genera esa violencia. Entonces, es producir cambios culturales y producir esos cambios requiere de un compromiso fuerte en materia de educación. El sistema educativo debería estar orientado a trabajar hacia la prevención de la violencia. Sin embargo, se están eliminando los programas que tendrían que ver con eso. El Ministerio de Salud es la principal puerta de entrada de los casos de violencia. La principal puerta de entrada. Entonces, eliminando los programas que tienen que ver con la erradicación de la violencia, el país está perdiendo oportunidad de detectar, de sancionar y de atender los casos de violencia. Entonces, lo que ocurrió en el Ministerio de Salud, cerrando ese programa de igualdad y equidad de género, eso es grave y va a tener una repercusión también en el incremento de la violencia. Y lo mismo, lo que está pasando en educación, donde hay un empeño sistemático en bloquear, en eliminar todo lo que tenga que ver con igualdad, equidad de género, derecho. Este es un país, de los pocos países que ni siquiera tiene educación sexual integral. Y luego nos preocupamos y decimos, son alarmantes los casos de embarazo en adolescente, de violaciones sexuales, de agresiones sexuales, de matrimonio infantil. Pero, ¿cómo no vamos a tener estos casos alarmantes si no estamos abordando el problema en sus raíces, en sus causales? Yo creo que esto significa un enorme retroceso y es una pena que eso justamente se esté dando, esos retrocesos en esta administración. Sergio, con respecto a este programa al que se refiere Ana, que el Ministerio de Salud, el propio Ministro de Salud, dijo que se revisaría ese programa de equidad de género dentro del Ministerio de Salud, se debió a una fotografía publicada en redes sociales donde se alcanzaba a ver la frase, hombre y mujer no nacen, se hacen. Esto, ya averiguamos a qué se refería, se refiere a ciertos roles, por supuesto, pero en algunos grupos, sobre todo grupos religiosos, genera mucho temor por una supuesta, ojalá que nos hable usted de este tema, una supuesta ideología de género globalizada. ¿Nos puede explicar por qué es importante este tipo de programas de equidad de género, en qué consisten y a qué se refieren con los roles de género en ese contexto específico? Bueno, yo creo que realmente esto es una vergüenza, que eso pase, que un Ministro de Salud tome una decisión por esa imagen. O sea, nosotros no podemos negar que en esta sociedad hay una construcción social de género que genera desigualdades y que genera inequidades. Nosotros no podemos negar que tenemos enormes brechas de género en salario, en la misma violencia que vivimos de manera cotidiana, en acceso a los servicios. Entonces, la construcción social de género es un elemento que no amerita, digamos, ya ningún nivel de discusión. El tema de la ideología de género sencillamente es un invento justamente de la ultraderecha que detrás de todo esto lo que quieren es sabotear todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad. Ese programa de igualdad y equidad de género es un programa que está en... Primero, es un mandato constitucional. La constitución dominicana en sus artículos 38, 39, 42, habla también de las políticas de igualdad, las políticas de equidad. La ley de estrategia nacional de desarrollo, la ley misma que crea el Ministerio de la Mujer, dice que hay que crear estos programas en todas las sectoriales del Estado. Entonces, yo creo que esto violenta también el marco legal dominicano y realmente se convierte en un obstáculo para avanzar hacia la igualdad y la equidad. Le voy a hacer una pregunta, Sergio, que nos vemos muchos comentarios en el chat en vivo por YouTube. Guaraguá87 le pregunta, ¿qué opina sobre el liberalismo feminista actual en República Dominicana? Bueno, lo primero tendría yo que entender a qué llama el liberalismo feminista. Porque, bueno, o sea, yo soy feminista. El feminismo es una teoría, es una práctica política que busca romper las desigualdades entre los hombres y las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Entonces, el movimiento feminista justamente busca eso. Yo creo que los avances que ha tenido la humanidad, la mayoría de los avances se debe justamente a la lucha de la feminista. Gracias a la feminista tenemos el derecho al voto, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vida sin violencia, el derecho a la participación política, el derecho a los derechos civiles, el derecho al divorcio, el derecho al matrimonio. El derecho a recibir el mismo salario por el mismo trabajo. Por el mismo trabajo. O sea, justamente de eso se trata el feminismo. Pero no todo el mundo tuvo la oportunidad de leer a Simone de Beauvoir y muchos creen que el feminismo significa una lucha de sexos y una lucha de las mujeres contra los hombres. ¿Qué les dice usted a estas personas? Pero no necesitamos, fíjate que para entender el feminismo, no necesitamos leer a Simone de Beauvoir, no necesitamos ni siquiera militar en el movimiento feminista. Mi pregunta es, yo le devuelvo la pregunta, bueno, ¿usted estaría de acuerdo que nosotros luchemos para que las mujeres, por ejemplo, puedan tener participación política? ¿Para que las mujeres puedan, en condiciones de igualdad de oportunidades, llegar a los espacios de poder? ¿Usted está de acuerdo con que nosotros luchemos para romper esas brechas que todavía existen en igual salario por igual trabajo? O sea, las mujeres devengan menor salario por trabajo de igual valor. Yo le preguntaría, ¿estaría usted de acuerdo con que luchemos para reducir la mortalidad materna? ¿Estaría usted de acuerdo que luchemos para reducir la violencia contra las mujeres, contra las niñas? Y entonces yo creo que de eso se trata el feminismo, de luchar para romper todas estas desigualdades, que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades. De eso se trata. Entonces no hay que leer mucho. Yo me imagino que esa persona está totalmente de acuerdo a que a su niña no se le discrimine por ser niña en el acceso, por ejemplo, a la educación, al deporte, a la salud, a transitar por la calle. Oye, me imagino que esa persona quiere que su niña juegue segura en el patio o en la calle. Yo creo que de eso se trata justamente. Bueno, perdón, Ana, le quería hacer este comentario para no perder el hilo. El señor Emilio Ortega dice que no, que eso no se le debe a las feministas. Esto se le debe a la madurez de la sociedad y no a las feministas. Me gustaría que usted le respondiera. O sea, no al trabajo de las mujeres que se organizaron. ¡Wow! Bueno, tendría que leer un poquito de historia para entenderlo. Entonces yo creo que... Sí, vamos a tener que le regalar un libro de historia de cómo la sufragista, cómo se organizaron las mujeres para conseguir el derecho al voto. Cada una de esas reivindicaciones. Tener el derecho al voto significó eso, tan solo eso. Significó mujeres quemadas, vivas. Significó mucho dolor, mucho sacrificio, mucha lucha. Tener un horario de trabajo igual que los hombres de ocho horas significó el sacrificio y el esfuerzo de muchas vidas. Tener el derecho a una participación política. Tener el derecho a que nos reconocieran, incluso cuando se da la revolución francesa, que salen todos estos postulados del derecho de los ciudadanos que dejaban fuera a las mujeres. Las mujeres tuvieron que salir a marchar y a luchar para que se les reconociera el derecho a la ciudadanía. Desde que se conforma la República en Dominicana, quizás era importante que leyeran que las mujeres tuvieron apenas el derecho a tener una cédula de identidad. En 1940, anterior a eso, las mujeres ni siquiera tenían ese derecho. En 1942 tuvimos el derecho al voto y tuvimos que hacer incluso un voto de ensayo en 1934 para ver si teníamos capacidad para poder votar. Sí, Sergio, el martes pasado, volviendo al presente, el martes pasado los senadores nos sorprendieron aprobando en primera lectura el Código Penal sin ni siquiera discutir los artículos, cada uno de los artículos que lo componen. Algunos argumentan que no lo leyeron porque era el mismo código. ¿Cuáles son las objeciones que desde las mujeres se objetan a ese Código Penal que acaba de dejar fuera a las tres causales? Pero tienen muchos artículos objetables. Bueno, lo primero que quiero decir es que el movimiento de mujeres ha estado acompañando esa reforma del Código Penal desde hace 27 años. Desde que al día siguiente de designar la comisión que iba a trabajar en la modificación del Código Penal, hemos estado trabajando haciendo propuestas. Yo creo que somos el único sector de la sociedad que ha hecho propuestas completas de cada uno de los artículos del Código, propuestas con recomendaciones. Nosotras tenemos múltiples versiones de ese Código. No solamente hemos trabajado en los aspectos que tienen que ver con la mujer, sino propuestas completas. Yo me acuerdo en la primera propuesta por un Código Penal moderno y consensuado donde trabajamos incluso hasta de manera didáctica, donde poníamos el artículo que tenía la propuesta, el artículo que recomendábamos, cómo recomendábamos modificar y los argumentos, las razones, la base jurídica para hacerlo. Y hemos trabajado. Entonces, yo creo que eso no da esa calidad para nosotros defender ese Código. Ese Código, desde cuando se deposita por primera vez hasta hoy, ha avanzado muchísimo y se debe la mayoría de las cosas buenas que tiene esa propuesta se debe fundamentalmente a los aportes de nosotras, que hemos estado ahí acompañando cada una de esas reivindicaciones. El país necesita un Código Penal, pero el país necesita un Código Penal que sea garante de la Constitución, que sea garante de los derechos fundamentales. Y la actual pieza tiene muchos problemas en ese orden. Y no solamente las tres causales. Las tres causales han sido algo así como archivo expiatorio para decir, para oponerse, digamos, a esos derechos y también para ocultar lo que hay detrás de eso. Y me quiero referir a problemas fundamentales que tiene esto. Tiene, primero, problemas fundamentales de garantía de derechos de la niñez, no de las mujeres, de la niñez. Por ejemplo, en ese Código Penal, en esa propuesta que está en vigencia, en su artículo 123 sobre violencia intrafamiliar, no sanciona la violencia que puede ser cometida a lo interno de la familia bajo el supuesto alegato de que bajo la disciplina y la corrección se puede ejercer violencia contra la niñez. Si usted justifica que eso no es un patrón, eso, en primer lugar, es muy ambiguo. Pero también dice, bueno, usted puede golpear, maltratar a un niño, hasta llevarlo a un hospital, pero usted puede decir, mira, eso fue ahora que yo hice eso, pero eso no es un patrón, yo no siempre lo maltrato de esta manera. Entonces, eso es grave para la niñez. Entonces, eso es como la abuela que le quemó las manos a un nieto. Exactamente. Eso es excusable, según este código. Sergio, durante los últimos años, perdón, durante los últimos años vimos muchas vistas públicas sobre este código penal, las vimos a diferentes grupos, como ustedes, por ejemplo, pero también vimos sectores religiosos pasar por esas vistas públicas, dar sus opiniones. Y de pronto nos encontramos con un código penal que no reúne nada de lo que se vio en años de vistas públicas, pero con el peligro de que el PRM, en la próxima legislatura, porque tiene la capacidad de hacerlo, lo apruebe. ¿De qué se trata entonces toda esta discusión? Yo creo que este código recoge también muchos de los aportes, o sea, tengo que ser honesta en esto, esta pieza recoge mucho, hay muchas de las propuestas, las recomendaciones que hemos hecho nosotros como movimiento y que ha hecho la sociedad. Ahora, este código necesita ser trabajado en esos aspectos. Y volviendo a lo de la niñez que está planteando, el artículo, por ejemplo, y ese a mí me preocupa muchísimo, el artículo 134, por ejemplo, sobre violación sexual. Según esta nueva pieza del código, solo hay violación sexual cuando hay penetración. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, la mayoría de violaciones contra niñas y niños no es con penetración sexual. Entonces, este artículo es gravísimo para la niñez. Igualmente, y volviendo, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la niñez, este código, por ejemplo, no establece que no pueden prescribir las agresiones sexuales contra la niñez. Entonces, esto es grave también. El hecho de que eso no se contemple. La imprescindibilidad de las agresiones sexuales para niños y niñas. ¿Por qué? Porque muchas veces una niña que la violan a los dos años, a los tres años, a los cinco años, es probable, o un niño, que esa persona, que ese hombre, que esa mujer, sea a los 30 años que tenga capacidad de denunciar esa violación. Como ha pasado en otros países, que personas de 30, 40 años denuncian a sus agresores cuando estuvieron en la escuela, cuando estuvieron en un seminario. Bueno, en fin. Eso tiene que ser imprescriptible, igual que la corrupción y el desfalco del Estado. O sea que también es eso. Otro problema que tiene este código tiene que ver con la discriminación. Primero, en este código, y esto yo quiero que ojalá la población entienda el alcance de esto. Dice que la discriminación es un acto de acción pública a instancia privada. ¿Qué significa esto? Que el Ministerio Público, que las autoridades, no pueden investigar, perseguir la discriminación, a menos que no haya una víctima que acompañe eso. Entonces, esto es grave porque nuestra Constitución es muy clara en sancionar la discriminación. Entonces, eso se recibe una denuncia de que, por ejemplo, en una escuela están discriminando la entrada de niños y niñas por X razón, porque llevan trenza, ya de hecho lo sabemos, por las razones que sean, o en una institución pública, o en una universidad, o en un hospital. Entonces, esa denuncia, el Ministerio Público no va a poder perseguir esa denuncia de discriminación. Entonces, eso es grave. Igualmente, elimina la discriminación por orientación sexual. Entonces, usted puede, una persona, en razón de su orientación sexual, discriminarla en el trabajo, discriminarla en la escuela, discriminarla en los servicios de salud, y usted no va a ser sancionado. Sergio, qué bueno que toca ese tema porque, además de que estamos en lo que el mundo celebra como el mes del orgullo gay, recordemos todas las luchas que se dieron en Nueva York, sobre todo hace ya 50 años por los derechos de las personas homosexuales o no heterosexuales, y veo aquí muchos comentarios que ya estoy perdiendo. Uno, por ejemplo, que le preguntaba a usted sobre si está de acuerdo, y voy a insistir con este tema, lo dice Ryan González, si está usted de acuerdo en impartir ideología de género a niños en las escuelas. Bueno, mira, yo quisiera de verdad, como el tema central de todo esto, el Código Penal, que es una preocupación de esta sociedad, porque la sociedad necesita un Código Penal que responda. Yo voy a continuar, por ejemplo, planteando otros elementos que tiene el Código Penal. Por ejemplo, las iglesias que están exentas de responsabilidad. El artículo 14, que se refiere a que las iglesias están exentas de responsabilidad penal, y esto es una cosa grave. Por ejemplo, Ana Mitila y yo tenemos muchos religiosos amigos cercanos, y sabemos que no están de acuerdo con la mayoría de estas cosas que están planteadas aquí. El hecho de que las iglesias estén exentas de responsabilidad penal también es una cosa grave, porque en las iglesias también se cometen graves delitos, crímenes sexuales, pero también de corrupción a muchos niveles. Entonces, el hecho de que las iglesias la dejen fuera de la responsabilidad penal es grave, porque le están dando un trato, digamos, especial, y le están dando una licencia para que se puedan cometer crímenes y delitos. Miren el caso que tenemos reciente del pastor. El pastor. Pero también casos de estructuras piramidales dentro de templos evangélicos, que se han dado recientemente. ¿Quedarían exentos de acuerdo con ese artículo? Claro, esto es peligroso, además es peligroso porque incluso el mismo crimen organizado se puede esconder, y de hecho ya sabemos, hay muchas denuncias, el mismo crimen organizado se puede esconder en las iglesias para lavado, para montones de crímenes. Sí, los tribunales militares, bueno, no están diciendo que ya se nos acabó el tiempo, pero también están los tribunales militares. Los militares podrán cometer todos los delitos que quieran y serán juzgados. ¿Es así que establece este código penal? Sí, establece esa jurisdicción militar donde los actos que son puramente en el escenario militar se ventilan ahí. Una mujer es violada en su batallón y eso se ventilará ahí en ese batallón. Eso es un asunto grave. Esto es una reminiscencia de las dictaduras. Los militares, igual que todas las instituciones, tienen que ser regidas. Sí, y por esa razón, como se nos acaba el tiempo, por esa razón ustedes están convocando a las mujeres comprometidas con los derechos a que vayan, es hoy a las 10 de la mañana. Bueno, nosotras en un ratito a las 10 de la mañana nosotras vamos a ir frente al Congreso justamente a demandar eso, o sea, un código penal que sea garante de la dignidad humana, de la integridad de los derechos, un código penal que sea moderno, que se adecue a también los nuevos tiempos. Entonces vamos a estar ahí, como lo hemos estado durante ya más de dos décadas, también exigiendo y demandando el código penal que la República Dominicana está esperando, pero que la República Dominicana se merece un código penal que le garantice los derechos, no solamente a las mujeres, no solamente a las niñas, sino a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Derechos con él. Para eso vamos a estar ahí. Obviamente las tres causales que tú mencionaste siguen sancionadas en ese código penal, eso es una violación a la dignidad, a la integridad, a la salud y al derecho a la vida de las mujeres. Entonces por eso vamos a estar ahí, porque creo que no merecemos un código penal que no garantice esos derechos a mí, a ti, a usted y a la ciudadanía en términos generales. Muchas gracias a Sergio Galván, miembro de Opción Democrática.